No pudo ocultar todo lo que está sintiendo y decidió contarlo delante de los televidentes. Sin lugar a dudas, Baby Echecopar es uno de los periodistas más reconocidos de los medios de comunicación de nuestro país, y todo lo que hace o dice siempre da que hablar. Así fue justamente lo que ocurrió en las últimas horas, donde con mucha tristeza y dolor, el amigo de Eduardo Feynman se refirió a lo que está pasando en la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus. ¿Hasta cuándo van a hacer papelones? Yo creo Alberto, te lo dije en el primer programa que hicimos presidente querido, el día que ganaste, te vamos a tener que defender hasta los que estamos en contra. Adentro te están matando. Lo de la vacuna es un papelón mundial, es una vergüenza que no lo podés tapar con nada. ¿Dijiste que todos íbamos a estar vacunados, 300.000 personas antes de fin de año? Indagó disparando contra el gobierno nacional. No podés salir a decir que vas a vacunar a esa cantidad de personas antes de fin de año cuando no tenés la vacuna. Putin salió a decir yo no me la voy a dar porque sabe que no le vamos a agarpar. Entonces se ve que Alberto le dijo mandame que después te vamos a pagar. Ahí salió diciendo que falta una fase, que no es segura. Para 12 meses de gobierno estamos hartos de los papelones, las mentira, afirmó Baby Echecopar. Encima Cristina lo está volviendo loco a Alberto. Pero el país está desangrado. La gente estaba ilusionada con la vacuna, y ahora se lleva la desilusión de una mentira. ¿Sabes qué pasa Alberto? En tu país no tenés conciencia que el presidente es como el padre. Con vos Alberto sentimos que el 6 de enero nos levantamos, y no hay nada en los zapatos, porque vos nos decís escribile a los reyes que algo te van a traer. Hicieron todo mal. Lo que hicieron es una porquería. Tenemos una gran cantidad de muertos, vuelve la infección, nos quieren encerrar otra vez. Basta Alberto de hacer papelones, disparo. No demostraste ni un logro en 12 meses. Lo único que mostraste fue inflación, quilombo, quiebras, muerte por coronavirus, hambre, desnutrición, toma de terrenos, todo esto vos, no Macri, como si esto fuera poco la impunidad de tu socia, Cristina Fernández de Kirchner, porque además de todo no conseguiste ni que la absuelvan de un semáforo rojo. No pudiste hacer nada. Lo lamento por vos Alberto, te lo dije. El último mensaje antes de bloquearte decía vos te quiero mucho pero a los que te rodean los detesto, pipi te corté, concluyó baby. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva. Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.